Hay algo que me gusta de ti, y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Suelta el ritmo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te voy a hacer bailar. Gracias. 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 Gracias.